Cementerio Alegre Cementerio Alegre O escuchamos la palabra alegre, la próxima palabra que no nos puede venir en la mente es el cementerio, pero el propio nombre lo dice y nos da una idea del tipo de lugar que es, es un cementerio donde las tumbas evocan una energía de alegría, optimismo y la aceptación de la muerte como algo natural e inevitable. La interpretación alegre de la muerte que ofrece el lugar no es casual, está arraigada desde hace siglos gracias a los antepasados dacios, cuyos principios filosóficos postulaban la inmortalidad del alma y la creencia de que la muerte era un momento lleno de alegría y esperanza para una vida mejor. Guardamos mucha relación con la mitología dacia, que Maramures es una área, una región que sigue guardando unas costumbres de los dacios. Los dacios veían la muerte como algo alegre, o sea, lo celebraban, cuando alguien moría lo celebraban, cantaban, reían, lo veían con naturalidad y aceptación. En cambio, cuando alguien nacía, se lamentaban, porque ellos pensaron que vienen de un mundo de miedo y de sufrimiento. Ellos creían, los dacios creían que la vida es eterna, la muerte siendo para ellos una puerta para otro mundo. Tenían esa visión opuesta, la que tenemos hoy en día, y celebraban la muerte con eso, con baile, música y esa actitud alegre. Así, las pinturas de estilo knife y los epitafios describen de manera original, poética y a menudo en tono humorístico a las personas que están enterradas allí. En muchas ocasiones los textos versan sobre determinadas escenas de su vida. Podemos encontrar epitafios que elogían y muchas veces critican, críticas que sacan a la luz los vicios y los malos costumbres en la vida. Por ejemplo, el propio Patras que dice, todos los días que he vivido no deseo dañar a nadie, solo el bien tanto como pude, no importa para quién. Ese epitafio lo pone en la misma tumba de Patras. Otros son yernos que critican a sus suegros y desean que no regresen del infierno. Personas que avisan de lo malo que es beber ciertas bebidas alcohólicas, escenas de accidentes fatales o decapitaciones. Y en general, una variedad amplia de vivencias y experiencias de los que pisaron esas tierras. Lo que podemos aprender de nuestros ancestros es magnífico y claro, lo que ponía ahí es una lección de vida para los que siguen estando en vida. Pero ¿quién fue el artífice de este lugar inédito? Sus orígenes se remontan a los años 30, con las primeras inscripciones artesanales realizadas por el artista local, Stan Joan Petras. Se dedicó a esta tarea durante cuatro décadas, hasta su muerte en 1977, año en que continuó con este trabajo su sucesor. En 1935, de muy joven, comenzó a esculpir los primeros textos en algunas cruces. Inicialmente solo ponía el nombre, la edad y la profesión, pero poco a poco empezó a desarrollar su don y empezó a tallar epitafos que representaban el modo de vivir y el carácter del difunto mientras vivía. También podemos hablar de Dimitru Pop Tinku, que actualmente está trabajando ahí, está siguiendo esa tradición de esculpir y tallar tumbas y originar también la tradición. A partir de 1960 estaban a la vista más de 800 lápidas con cruces de madera de roble protegidas de la interperie bajo una especie de tejado. El material utilizado del artista es la madera de roble. Al momento de su muerte Petras había realizado 700 tumbas y la combinación cromática de escenas pictóricas y los textos de humor irónico han hecho de este cementerio una atracción única en el mundo. El color azul es el que conquista la cromática de este lugar, haciendo referencia al color del cielo, donde se supone que tenemos que ir todos cuando se nos acaba la vida aquí. Luego utiliza los otros colores básicos, rojo, negro, verde, blanco. Como no podía ser de otra manera, el fundador del cementerio, Alegre, descansa en el mismo camposanto, en su tumba correspondiente. Para profundizar en su obra se puede visitar también su casa memorial, a escasos 300 metros, donde también se encuentra el taller de su discípulo. El cementerio Alegre está incluido en el ranking de los monumentos fúnebres de todo el mundo, ocupando un lugar preferente en Europa. Un lugar inédito que permite contemplar la muerte desde un prisma diferente y que atrae año a año a unos 50.000 turistas. ¡Gracias!